¡Hola! ¿Necesitas ayuda? No, no, no. Lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente. Me gusta tu humor. Ya son 125 los heridos de vida. La mujer ha tenido un accidente esquí. Tengo. Tu mujer estaba en el aluto. ¿Tienen juntos? No, no, no. Mi mujer también está ingresada. Laura Sánchez. No, no, no. Está bien. Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez y Laura Sánchez. ¡Ostras! ¡Oy, no! Esa no es la mía. Mi mujer es esta. ¿Cómo? No le bastaba con buscar a su amante como todo el mundo. ¿Este quién es? Es Vadimil. Es nuestro hijo ruso. Dijo que no podía tener hijos. Otra que te coloco. ¿Quién es? Biológicas, 100%. Silvio Prozzi contra Tony Prozzi. Estaba intentando elegir. Cancino, cobardica. Parlanchín. Por lo menos yo no soy un amargado niñato. Niñato. Egoísta. Tenemos que ser un equipo. Que al fin y al cabo somos camaridos. Y nos damos una camiseta, no te jodas. Vino, 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 vino. Pero, doctor, ¿se va a despertar o no? Pues el hijo no es una ciencia exacta. Pueden ser días, semanas, meses. ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabe? No lo sabes. No lo sabes. Si no lo sabe ella, que es la lista. No. 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 No.